Ahora, ¿quién importa es Marisol? No, Marisol nos tiene a nosotros y la ayuda de allá arriba. Además, mi hermana es fuerte. Estoy seguro que va a salir adelante. En este momento debe extrañar tanto a tu mamá. Voy a pedirle a doña Lupita que ponga en mi boca las palabras que Marisol necesita escuchar. Palabras que le infundan consuelo y resignación. Mi jefecita que nos está viendo desde allá arriba, sabe que haces todo lo que puedes por su hija. Por mi hermanita. Muñequita, descansa. Vas a ver que poco a poco se te va a pasar esta pena tan grande. Y aquí estamos, Sofía y yo, para lo que necesites. Te quiero un montón, hermanita. Está bien dormida. Se ve tranquila. La doctora dijo que los sedantes le van a ayudar a descansar. Eh, hay algo que no he tenido tiempo de contarte. Hoy el comandante Tavares arrestó a dos tipos en el bar en donde chambea Matías. Lo más seguro es que sean los delincuentes que provocaron el incendio de la fábrica. Qué buena noticia. Si esos hombres confiesan, vamos a saber quién los mandó y demandar la reparación del daño. Todo podría cambiar para nosotros, mi amor. No hablen esos desgraciados. Estoy seguro que van a decir que fue Peralta el que... el que les pagó para incendiar la fábrica. No parece alegrarte. Es que... esos mismos tipos son los que mataron a mi mamá. Y Peralta les pagó a esos tipos para causar el incendio. También les pagó para... No, 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 no puede ser. Jerónimo Peralta está detrás de la muerte de mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué atentar contra tu mamá? Y es que no entiendo por qué tuvo que ensañarse con ella. Porque fue la manera más cruel que encontró ese desgraciado para empañar nuestra felicidad. Para causarnos un dolor tan grande que nos matara el alma. ¿Cómo vamos a poder dormir esta noche, mi amor? Solo de pensar que hay gente que nos odia me da mucho miedo. Por más maldad que haya en el mundo, siempre el bien es más fuerte. Así que no tengas miedo, que yo voy a velar tu sueño. Sí, mi amor, pero no puedo dejar de preocuparme. No solo por nosotros. También pienso en Marisol y en mi familia. Ahora sabemos que ni Patricio ni Jerónimo tienen límites. Que solo buscan venganza al precio que sea. ¿Qué daño más grande podrían hacer los que el haberle arrancado la vida a mi mamá? En este momento estoy viajando fuera del país. Perdón por no despedirme de ustedes. Los motivos para irme son poderosos. No puedo darles explicaciones porque no las tengo. Solo recuerden que las amo. A ver, ¿cómo está eso de que Alexa se va del país así de repente? Pues, ¿a dónde? No sé. Solo dijo que no pudo despedirse. Pero su tono. Nunca la había escuchado con una melancolía tan profunda. Tengo un mal presentimiento, Salvador. Pues márcale para salir de dudas. Venga, deja tu mensaje y te llamo luego. Es la tercera vez que me manda buzón. ¿Tu mamá sabrá algo? No lo sé, pero no quiero llamar y preocuparla necesariamente. ¿Mamá? Acabo de recibir un mensaje muy extraño de tu hermana. Ah, sí, yo también lo recibí. Me visto y voy para allá. Alexa le mandó el mismo mensaje a mi mamá. Voy a verla. ¿Quieres que te acompañe? No, no, mi amor. Quédate mejor con Marisol, ¿sí? Ya mérito está el desayuno. Vete sentando, Marisol. ¿Y Sofía? Tuvo que irse de volada a casa de su mamá a ver un asunto familiar. Ándele, muñeca. Tómese lo que está fresquito y te va a caer a todas margaritas, así como decía la jefa. ¿Qué te pasó, Chau? Le partí la cara al malasangue de Patricio. ¿Cómo te enteraste? En el hospital. Le escuché hablar con Sofía y pues me ganó el coraje. Ay, por eso no quería que supieras. No, y deberías de ver cómo quedó ese pedazo de idiota. ¿No lo abraste? No, no, no. No lo mandé al otro barrio, pero ganas no me faltaron. Ay, Chau. Debiste confiar en mí, Marisol. Perdóname. Perdóname, por favor. Mira nada más lo que pasó por mi culpa. No, tú no tienes la culpa de nada, muñeca, de nada. Engañaron a ese corazón tan inocente que tienes. Llora todo lo que quieras hasta que no te queden más laguimas que derramar. ¿Qué? Y después, después vas a volver a sonreír, hermanita. ¿Eh? Me da mucha pena. Esperemos que Alexa recapacite. Sí. Hasta pronto. ¿Qué te dijo Armando? Que ayer tomó la decisión de irse a hacer una película fuera del país. ¿Eso es absurdo? Ella misma me dijo que quería dedicarse en cuerpo y alma, Nandito y Armando. No puedo creer que haya cambiado de parecer de un día para otro. Pero, ¿con quién va a ser esa película? ¿Con Paolo? Armando no supo decírmelo. Se escuchaba devastado. Solo comentó que si yo quería más información, buscar a la conferencia de prensa que Alexa dio ayer por la tarde. Por todos los dioses, hay que buscar esa dichosa conferencia de inmediato. ¡La encontré! ¡La encontré! El director de mi nueva película será Alan Duncan, que también es mi representante. ¿Se fue con Alan? ¿Alan? ¿En dónde se filmará la película, Alexa? En la Guayana Francesa. ¿Guayana Francesa con Alan? Después de que ese canalla la maltrató y la metió en tantos problemas. Neta, qué mala onda. ¿Cómo pudo convencerla de irse con él? De la única manera que ese sinvergüenza conoce. Con un chantaje. Solo así mi hermana pudo haber aceptado viajar con él. Por eso Alexa dijo que tenía motivos muy poderosos para desaparecer. ¿Pero con qué pudo ese delincuente obligar a mi hija? No lo sé. De lo único que estoy segura es que Alexa nunca se hubiera ido por su propia voluntad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sabemos de lo que ese tipo es capaz. Le puede hacer daño a Alexa. Yo confié en Patricio. En su amor. Tuvo tantos detalles lindos. Me la creí, chava. Estaba segura de que se quería casar conmigo. Dijo que iba a venir a pedir mi mano. Que hablaría con mi mamá. Contigo. No, muñeca, no. Desde el principio su intención fue perjudicarte. Porque ese cobarde sabía que lastimándote a ti, igual sufriría yo. Tú nunca lo quisiste. No debí confiar en él. Mira lo que son las cosas. Y hasta perdí a mi bebé. Esta experiencia tan triste te va a ayudar a crecer. Porque después de que pase esta desilusión, aprenderás a respetarte y valorarte más. ¿De veras lo crees? Claro. De ahora en adelante vas a tener las antenitas bien arriba para saber cuándo alguien te hable con la verdad o cuándo no. Cuando un hombre te muestre de manera sincera que te ama. Que te dé tu lugar y no nada más que quiera aprovecharse. Ya no quiero saber nada de hombres. Ni de amor, Chava. Nunca, nunca. No, control, control. Eso dices ahorita, pero con el tiempo ya verás que esta herida tan profunda se va a curar. Y vas a volver a amar. No. Nunca voy a olvidar lo que me pasó. Nunca. Sí, sí lo harás. Porque Sofía y yo estamos contigo. Porque eres mi niña adorada. Y yo no voy a permitir que esta angustia, que esta amargura te hunda. Así que todos los días voy a ponerte un poquito y una pomadita de cariño en el corazón hasta que esta cicatriz se borre y algún día desaparezca para siempre. Gracias, hermano. De veras que no tengo cómo pagar tu apoyo y el de Sofía. Sus apapachos. Eres el mejor de los hermanos. Y ella ha sido tan buena y comprensiva conmigo. Los quiero un montón ahora a los dos. Y nosotros a ti, muñeca. Nosotros a ti. Hay que avisar de inmediato a la policía que ese mafioso raptó a Alexa. No va a servir de nada, Fausto. En la conferencia, Alexa anunció su viaje. Dijo que Alan es su representante. Desgraciadamente, parece que ella se fue por su propia voluntad. Pero sabemos que se fue presionada por algo. De ninguna manera voy a quedarme con los brazos cruzados. Tengo que salvar a mi hija de ese oportunista que seguramente se está colgando de la fama que ahora tiene para su beneficio. Iré a buscarla. Ya me siento más tranquila, chava. Eso es todo, muñeca. Le vamos a demostrar al miserable de Patricio que no puede doblarnos con sus bajezas porque los cruz nunca nos dejamos vencer. Tienes razón. Te prometo que voy a tratar de quitarme esta depresión encima y le voy a echar muchas ganas para salir adelante. Tienes mucho camino por recorrer. Sí, es cierto. ¿Sabes qué? Voy a entrar a la universidad. Como siempre quiso mi mamá. Yo te apoyo. Gracias. Pero no creo que sea necesario. Pienso seguir con la tradición del pan de Lupe. Vientos, muñeca, vientos. Hombre, a mi jefa le hubiera encantado escucharte hablar así. Verte con esa actitud optimista y con esas ganas de superarte. Voy a hacer una carrera, chava. Se lo debo a mi mamá. Gracias. Muchas gracias porque a mí te me estás dando una alegría muy grande al perseguir tus sueños. Perdón, pero un viaje a ese destino sudamericano no salen unos cuantos pesos, señora. Tengo un poco de dinero guardado y esta es una emergencia. Daniela tiene razón. No puedes ir sola. La buscaré yo. ¿De ninguna manera? No. Tu lugar está al lado de tu marido y el mío al lado de mi hija. Señora Greta, no emprende esta incierta aventura sin la compañía de alguien. Mire que el joven Alan puede ser muy peligroso. No le tengo miedo a ese mequetrefe. Lo voy a poner en su lugar a denunciarlo por chantaje, extorsión y secuestro ante quien sea necesario para que lo metan a la cárcel. Está bien, Luis. No. Para pedir informes a la universidad. Gracias, mamá. Yo sé que tú nos acompañas en esos momentos difíciles. Ilumínanos, ilumínanos este camino con tu luz. Por favor, dale consola a la muñeca y ayúdalo a olvidar su pena. Hola, mi amor. ¿Ya saben qué pasó con tu hermana? Se fue a la Guayana francesa a filmar una película con Alan Duncan. ¿Con el español? No puede ser. Ese tipejo le hizo la vida imposible a Alexa. Estoy segura que mi hermana no se fue con él por propia voluntad. ¿Y qué piensan hacer? Mi mamá viaja mañana mismo a buscarla, pero no quiero que vaya sola. Sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, márcame cuando ya sepas cómo está la cosa. Ánimo, güerita. Todo va a salir bien. Cuídate mucho. Te amo. Mi compadre va a estar trabado del coraje. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hubo, comandante? ¿Qué noticias nos tiene? Los tipos que detuvimos ayer confesaron. Ellos provocaron el incendio de la fábrica y mataron a Lupita. Ojalá que esos asesinos se podrán en la cárcel, igual que el desgraciado que lo planeó. ¿Y esos tipos, ¿ya soltaron quién es su jefe? Afirmativo, Salvador. Te veo en mi oficina.